El Club Deportivo San Bernardo de Óscar León ha iniciado el campeonato de Primera Andaluza en el Grupo Gaditano con paso firme. El conjunto de Alberto Umbría lidera la tabla de la categoría con 7 puntos y este domingo se mide al Bejer Balompié a domicilio. El choque entre los equipos Bejer Balompié y Club Deportivo San Bernardo correspondiente a la jornada cuarta en Primera Andaluza se pondrá en juego el domingo 29 a las 17.30 horas en el Manuel Guerrero. El colegiado gaditano Vaquero Garbez será el encargado de dirigirlo en un terreno donde los locales se estrenaron con victoria en la segunda jornada del curso frente al Villamartín. Por su parte, el buen inicio de temporada del Club Deportivo San Bernardo ha permitido a los de Óscar León situarse en el primer puesto de la tabla en este comienzo de curso. El entrenador piensa que el equipo está respondiendo a la perfección. León considera que el trabajo defensivo está siendo fundamental para estar arriba en la clasificación. No encajar muchos goles es un plus. El equipo rival se desespera. Además, tienen calidad arriba, así que los goles llegarán. La semana de trabajo ha sido muy completa preparando a tope el encuentro ante un rival de mucha talla y envergadura donde el entrenador piensa que deben estar muy atentos a la estrategia. Para el encuentro faltarán Piqui y Raúl. ¡Gracias! ¡Gracias!